...y los que han planteado sus preocupaciones, inquietudes, deseos, con miras hacia el futuro. Solo me quiero hacer cargo de un comentario que no quiero dejar pasar por alto porque nosotros no hemos sido ajenos al tema, que es el tema de Venezuela. Yo quiero recordar que la Argentina, desde que yo asumí la presidencia, dejó el grupo de Lima por entender que había claramente una política de injerencia en Venezuela que no iba a resolver los problemas que los venezolanos tenían. La cantidad de exiliados que Venezuela hoy tiene son el resultado de las sanciones económicas, básicamente, que Venezuela ha padecido. Y, por lo tanto, lo que intentamos fue, desde un primer momento, ser parte del grupo de contacto y sentar una misma mesa a las partes de Venezuela para que dialoguen y encuentren un camino de salida hacia la mejor democracia y la mejor institucionalidad de Venezuela. Cuando las Naciones Unidas, a través de un informe de Michelle Bachelet, cuestionó el tratamiento de derechos humanos en Venezuela, nosotros votamos ese informe de Michelle Bachelet. Y después, trabajamos para que el alto comisionado de derechos humanos pudiera establecer una oficina en Caracas y trabajar en pro de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.